Bueno, buenas tardes, gracias Gabriel, gracias a los compañeros que acompañan acá a esta mesa y bueno, también a la carrera por invitarnos a la UNIPE a ser parte de este congreso y a compartir una intervención en el marco de esta mesa con todos y todas ustedes. Tal como decía Gabriel, yo pensé mi trabajo a partir de algunas reflexiones en relación a la protección integral de derechos de las infancias y las adolescencias como apuestas para fortalecer su inscripción en la cultura. Bueno, ya Gabriel también hizo la introducción de desde dónde vengo, así que justamente yo en la ponencia tratando de articular con algunas de las cuestiones a las que nos invita este panel, esta reflexión en relación a la promoción, protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pensé un conjunto de ejes construidos desde esas experiencias colectivas y desde esta posición y en la clave de contribuir a realizar también un balance de estos 30 años de la convención, un balance crítico. Yo pensé que una primera cuestión que yo coloco para compartir tiene que ver justamente con la propia definición de la protección social integral, a la que entendemos como el conjunto de políticas públicas de promoción, asistencia y cuidado para las infancias y adolescencias vulnerabilizadas. Políticas que son brindadas por un Estado activo desde un accionar coordinado con diferentes efectores y actores sociales sustentadas por un principio de integralidad que se desarrolla mediante básicamente tres estrategias diferenciadas atendiendo a la complejidad de las situaciones que se nos presentan. La primera estrategia se vincula con la transferencia de ingresos y el acceso a servicios básicos y universales, sean en educación, salud, cuidado, justicia, entre otros, que deben ser garantizados por el Estado como condición indispensable para avanzar en la consolidación de la matriz sistémica que nos propone la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas y que nos propone también y reafirma la legislación local. En este sentido, se propone entonces en esta dimensión desplegar un movimiento sinérgico tanto entre las jurisdicciones gubernamentales como entre los subsistemas de protección social, que además de ser propiciado por la normativa específica entendemos también que es potenciado por un conjunto de otras leyes, tales como las leyes de educación nacional, la ley de educación sexual integral, la ley que habilita a votar a los 16 años, la asignación universal por hijo, la protección del trabajo adolescente, bueno, y un conjunto de otras normas que dialogan y tienden a fortalecer esta concepción integral del sistema de promoción y protección. Una segunda estrategia al momento de pensar la protección social de las infancias tiene que ver con las medidas de protección allí cuando se presentan situaciones que afectan los derechos de los niños, las niñas y las adolescencias y estas medidas suponen el despliegue de un conjunto de programas que habiliten condiciones para generar procesos reparatorios frente a la afectación producida por la acción o la omisión del Estado en sentido amplio, digo Estado como sociedad política y sociedad civil. Y por último, una tercera estrategia que forma parte de este sistema de protección tiene que ver con las medidas especiales o excepcionales, que como sabemos son aquellas que se adoptan en situaciones específicas donde las medidas de protección resultan ineficaces para restituir derechos. Tal como su nombre lo indica, estas medidas deben ser excepcionales y utilizadas como último recurso, cuestión que con preocupación debemos decir que no siempre se tiene en cuenta. Esta consideración general acerca del carácter sistémico de la protección de derechos, si bien enmarca lo que debería ser el horizonte de sentidos en la construcción de una institucionalidad democrática que priorice las condiciones de vida de niños y niñas, presenta un desarrollo dispar, heterogéneo, tensionado e insuficiente en los diferentes territorios que compone nuestro país, que requiere ser analizado si la pretensión nuestra es revertir tal estado de cosas. Así entonces, considerando que este intercambio que estamos sosteniendo en el marco del Congreso es desarrollado por una universidad pública y que este tema viene siendo debatido por compañeros y compañeras, tanto en espacios de formación como en espacios gremiales, en espacios de inserción socio-ocupacional a partir de las preocupaciones que el mismo genera, resulta oportuno realizar un esfuerzo de reflexión crítica. O dicho de otro modo, establecer interlocuciones fundadas que fortalezcan el trabajo interdisciplinario e intersectorial en el campo de los derechos, reconociendo los avances, las dificultades, los desafíos y también los retrocesos puestos de manifiesto con la institucionalización del sistema de promoción y protección integral. Ahora bien, ese esfuerzo debe ser realizado atendiendo a la complejidad y multiplicidad de dimensiones que este tema contiene, donde la construcción jurídico-normativa, si bien es sustantiva, deviene insuficiente para comprender y explicar las transformaciones en curso frente al sintagma niño-niña sujeto de derechos. ¿Qué queremos decir con esto de que deviene insuficiente? En principio, que el análisis de la protección y garantías de derechos de las infancias es una construcción socio-histórica disputada y en tal caso debe ser situado y comprendido en ese contexto. Desde este razonamiento proponemos entonces considerar la constitutiva tensión existente entre el neoliberalismo, no sólo como proyecto económico, sino como proyecto sociopolítico y cultural, y el enfoque de derechos. Cuestión que a esta altura de los acontecimientos en nuestro país y en nuestras realidades laborales, de militancia y de estudio, parece obvia, lamentablemente, pero que entendemos es necesario volver a situar cada vez, reconociendo su carácter estructural y estructurante de la vida social. Es decir, vivimos un tiempo histórico que pretende ser regulado casi en forma absoluta por las lógicas de individuación propias de la dominación neoliberal, que busca forjar nuestras subjetividades sin anclajes en el entramado social. A la vez, esos procesos invisibilizan los efectos que esta operatoria neoliberal produce en la sociedad en general y muy especialmente en la constitución de las infancias y adolescencias contemporáneas. Si nos adentramos un poco más en estas reflexiones, podemos también comprender el carácter paradojal que reviste el siglo XX, reconocido como el siglo de los derechos del niño, el siglo del niño, algo de esto se mencionaba ayer en el panel de apertura, donde indudablemente fue el siglo donde conquistamos la mayor cantidad de derechos para niños, niñas y adolescentes desde la convención y también luego, más recientemente, desde la legislación interna. Pero a la vez, digamos, esa paradoja nos coloca frente a situaciones donde estamos siendo testigos cotidianamente de hechos aberrantes con niños y niñas migrantes, con niños objetos de la trata, con niños dañados por el consumo problemático de sustancias, con niños expuestos a situaciones de explotación laboral, de violencia y diferentes situaciones que muestran palmariamente la precariedad de las políticas de cuidado y protección que impiden consolidar el sistema en su integralidad, el sistema de protección. Aún cuando proliferan diversos saberes y producciones discursivas acerca de las infancias y los derechos, digamos. También esto es paradójico. Hemos avanzado mucho en la discusión y en la producción de reflexiones teóricas y metodológicas en el campo de las infancias, pero estas situaciones continúan reiterándose una y otra vez. Siendo esto así, el desafío de proteger y garantizar derechos, entiendo que no puede ser recorrido sin reconocer los efectos devastadores que produce la mercantilización y el consumo y sin disputar a la vez un proyecto de sociedad diferente que priorice la erradicación de la desigualdad y ponga fin a la infantilización de la pobreza como problemas estructurales que impiden el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos. Pero también sabemos que la propia construcción de los derechos humanos nos nace en el seno de las contradicciones de la sociedad capitalista como modo de proteger a los sujetos de las violencias de Estado, con lo cual ese carácter tenso es constitutivo de los derechos. Esta consideración de bien estratégica para pensar entonces en un escenario donde casi el 50% de las infancias son pobres, ¿cómo trabajamos con las infancias? ¿Con qué herramientas trabajamos? ¿Con qué recursos? Y fundamentalmente, ¿desde qué ángulos de mirada teórica y política sostenemos nuestro trabajo con niños, niñas y adolescentes? Estas preguntas no pueden ser respondidas desde respuestas simplificadoras o desde el pensamiento único, moralizante e individualizante, pues ese camino lejos de producir transformaciones nos lleva a reproducir desigualdades y heteronomías. Precisamente reconocernos en este escenario supone volver a pensar la relación entre derechos y garantías, disponiéndonos a trabajar en la superación de ciertas lecturas binarias que dificultan la comprensión de los complejos procesos socio-históricos implicados tanto en la institucionalización del patronato, de la cual estamos cumpliendo 100 años, como del paradigma de promoción y protección con poco más de una década de vigencia en la legislación nacional interna. ¿Qué queremos decir con esto? Por una parte queremos visibilizar cómo ante este cuadro de situación hemos ensayado y hemos cerrado respuestas básicamente centradas en el disciplinamiento y control social o respuestas de idealización y consentimiento buscando las causas generalmente desde una lógica dual. O es patronato o es protección integral. O es la institucionalización o es la desinstitucionalización. O son estrategias familistas o son estrategias que desfamiliarizan. O es la destitución de la infancia o es la emergencia de nuevas infancias. Y así sucesivamente uno podría ir encontrando en el rastreo distintas posiciones que en lugar de pensarse en líneas de continuidad más bien dicotomizan las lecturas y por lo tanto los abordajes. Estas posiciones dicotómicas entonces entrampan y fragmentan los abordajes dificultando la comprensión de esas continuidades y rupturas como dimensiones de un mismo proceso, proceso que es histórico, social, cultural, política e ideológicamente connotado y justamente por esa característica es también un proceso disputado en todo momento. Por otra parte queremos señalar que aún con las mejores intenciones a veces tendemos a naturalizar o idealizar algunos enunciados sobre las infancias y adolescencias omitiendo que ningún discurso es inocente ni transparente. Por ello requiere ser resignificado desde un ejercicio que por un lado dé cuenta tanto de cómo operan nuestras propias configuraciones sociohistóricas e ideológicas en la producción de infancias y por otro que desmitifique a las infancias a fin de pensarla desde los soportes simbólicos de los que disponemos como sociedad para su cuidado y protección reconociéndolas en su pluralidad y en su singularidad. Y desde este lugar pensar la integralidad de las intervenciones sustentadas por referentes epistemológicos y metodológicos que habiliten preguntas y movimientos instituyentes en lugar de reproducir tutelas y sumisión. Así entonces si estamos dispuestas y dispuestos a revisar estas lecturas que tienden a escindir y deshistorizar la procesualidad inherente tanto a la producción de los problemas sociales como a las herramientas teóricas y metodológicas con las que los tratamos se nos impone entonces un trabajo sobre el campo epistémico que es necesariamente político para evitar desplazar el núcleo del problema o abordarlo de manera simplificada. O para decirlo más claramente no es suficiente que al momento de explicar e intervenir ante situaciones de vulneración de derechos de las infancias demos por hecho que estamos frente a procesos de desvanecimiento de la autoridad parental anudada indefectiblemente a la familia nuclear y al complejo tutelar. A ver, que no se malinterprete efectivamente creo y sostengo que transitamos tiempos donde la eficacia simbólica de la ley con mayúsculas está puesta en cuestión en tanto las generaciones adultas estamos complicadas para brindar protección a las infancias al igual que está desdibujada, desvalorizada, desjerarquizada su protección y cuidado por parte del Estado. Pero esta situación fáctica si no es puesta a jugar en términos estratégicos y de disputa permanente reconociendo los atravesamientos del poder las asimetrías y desigualdades que impone esta dominación neoliberal sobre nuestros pueblos deviene insuficiente y hasta puede paralizar nuestras intervenciones. A nuestro entender interpretar el problema solo en esta clave por un lado clausura las preguntas al dar preeminencia a explicaciones causalistas centradas en la dilución de las figuras de autoridad que parecen desconocer las derivas neoliberales en la producción de las subjetividades infantiles y nuestras responsabilidades como profesionales como trabajadores, como docentes allí donde el lazo social adviene con resquebrajamientos múltiples y por otro lado niega que toda generación es portadora de novedad respecto de las que le precedieron lo cual pone en tensión cierta expresión que afirma estamos frente a nuevas infancias escindiendo otra vez lo nuevo y lo viejo desde una operatoria que deshistoriza cuando no demoniza al connotar negativamente eso nuevo que traen los niños y niñas en esta época y nos deja fuera como adultos que también estamos cambiando y también estamos transformándonos permanentemente en realidad lo que nos interesa situar es que estamos frente a procesos donde lo que cambia es el imaginario social que conforma el universo simbólico propio de cada tiempo histórico movilizando, movilizado, perdón cada vez por las luchas por la hegemonía precisamente por esto los cambios adquieren una radicalidad que excede ampliamente la caracterización de las nuevas infancias al trastocar, podríamos decir metafóricamente la columna vertebral o los cimientos mismos de la sociedad el estatuto ético las posibilidades de sostener el diálogo intergeneracional desde la diferenciación desde la construcción de memorias como nos decían ayer en el panel de apertura percibir la magnitud y complejidad del problema nos convoca a realizar un trabajo de desnaturalización incluso acerca de las infancias inherente al campo científico al campo jurídico normativo y también al campo político visibilizando los elementos que operan como continuidad y como discontinuidad histórica o dicho en otros términos comprender las coordenadas controversiales presentes en los distintos campos de conocimiento e intervención que moldean el imaginario sobre niños, niñas y adolescentes que no pueden ser pensados de manera unívoca reconociendo los efectos que estas significaciones hegemónicas mediadas por los dispositivos institucionales producen en las infancias concretas este es un aspecto sumamente importante para avanzar en la efectivización de derechos que debemos discutir tanto en los espacios de formación como en los espacios de ejercicio profesional ahora bien, volvemos a colocar la pregunta ¿cómo transitamos la incongruencia entre el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho en un escenario donde se desvanece el soporte simbólico de la ley primordial y se reconfiguran los lazos intergeneracionales? o en otra formulación ¿cómo constituir infancias con derechos en escenarios de desafiliación que desconocen la alteridad fundante de las tramas relacionales y que producen desamparos subjetivos al no garantizar la ley jurídica en tanto instrumento de humanización? estas preguntas son probablemente más frecuentes en los espacios institucionales que trabajamos con las infancias y son bienvenidas si estamos dispuestos también y dispuestas a dejarnos trabajar por estas preguntas sin clausurarlas tratando de buscar respuestas que por un lado trasciendan el plano burocrático administrativo reconociendo que toda legalidad jurídica es precedida por un universo simbólico que establece lo admisible en cada sociedad y en cada época histórica respuestas que reconozcan que la protección y garantía de derechos de las infancias es una enunciación genérica y que lejos de ser definida desde la operación lógica deductiva requiere ser significada a partir de una referencia concreta de las infancias singulares con las que trabajamos contrarrestando la discrecionalidad judicial o administrativa que muchas veces genera movimientos de desubjetivación que las desalojan y las arrojan a la misma vez a un universo simbólico dominado por las prácticas de consumo y por la instalación de la excepción casi como regla respuestas que movilicen procesos de revisión de nuestros saberes sobre las infancias entendiendo que esos saberes constituyen campos de sentidos respuestas que propicien decisiones procedimientos administrativos y prácticas socioprofesionales sustentadas en una lectura interdisciplinaria que visibilice por un lado la pluralidad de sujetos que conforman el universo infantil y adolescente y por otro los efectos que los dispositivos de intervención producen sobre esas subjetividades sintetizando y ya para cerrar entendemos que este tiempo demanda un trabajo colectivo de fortalecimiento de la trama simbólica en clave emancipatoria para alojar a las infancias y adolescencias en tanto sujetos de derechos garantizando su protección entendemos que en ese camino estamos al colectivizar preocupaciones y propuestas en espacios de diálogo como este congreso sumamente necesarios y estratégicos también para reafirmar horizontes que no les expropien a los pibes y las pibas el derecho a soñar el derecho a vivir una vida libre de violencias sin anticipaciones de destino como dijera nuestra querida compañera Estelita Maldonado Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos